Por la amistad Competirás y triunfarás Y sé también que siempre hay que dar Tu voluntad de contender Porque hay deseos de vencer Para siempre fraco hará Este abrazo fraternal Puede ser perdurador Y al competir aquí o allá Por Centroamérica en fraternidad En mi canción te llevarás Y para su gran abrazo de amistad Y para su gran abrazo de amistad Y al competir aquí o allá Por Centroamérica en fraternidad En mi canción te llevarás Y para su gran abrazo de amistad Un abrazo de amistad Y para su gran abrazo de amistad